Señora, con su permiso, autoridades, queridos amigos, para mí cada vez que vengo al Atlético de Madrid y tengo que preparar lo que voy a decir es muy fácil. Empiezo siempre con gracias, dar las gracias por haberme invitado a este acto. Para mí personalmente y como presidente del Comité Olímpico es un gran honor estar aquí. Y luego felicitar una vez más a la Fundación y al Atlético de Madrid por las distintas iniciativas que tiene a lo largo de su historia. Iniciativas que van mucho más allá de lo que es el fútbol. Iniciativas que van en beneficio de toda la sociedad. Y hoy es una gran iniciativa. Crear una universidad con el CEU San Pablo no es un proyecto que se puede explicar en un discurso ni alabarlo suficientemente en una breve intervención. Este es un proyecto de ayuda a las personas, de ayuda a su formación, de ayuda a su proyección, de ayuda en el hoy y en el mañana. Y eso tiene un significado que, repito y reitero, es muy difícil de explicar en una breve intervención. Nosotros estamos haciendo proyectos de este tipo. Y sabe Germán, sabe el presidente, que ofrecemos todo nuestro apoyo, nuestro soporte, nuestra ayuda, nuestra admiración y nuestro aplauso a este gran proyecto que hoy empezáis. En la formación, el ayudar a las personas antes que al deportista, luego vendrá el deportista, al deportista ya lo hacéis en todas las actividades, en chicos y en chicas. Pero el ayudar en la formación y a través de todo lo que significáis como club y como universidad, el ayudar a toda la sociedad que os sigue, tiene de verdad una repercusión. No solo de nivel nacional, sino de nivel internacional. Si este proyecto en su inicio ya tiene categoría olímpica, sin ninguna duda, con el apoyo y la bendición y la presencia de la Infante Elena y de la Casa Real, este proyecto, sin duda alguna, repito y reitero, alcanzará la gloria olímpica. Gracias, enhorabuena y en este camino, como siempre, estaremos juntos. Gracias. 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 Gracias.